Y esta es tu cumbia, Lupo Villavo Mi decisión está tomada, mi corazón se derrumbó De lo nuestro no queda nada, encontraste otro amor Mi vida no te interesa, pues lo nuestro terminó Ahora pago yo la cuenta, por mi estúpido error Ya te fuiste de mi vida, a buscar otro querer Que te ve todo en la vida, y te sepa comprender Yo no supe lo que tenías, estuviste mucho tiempo aquí Me decías que me querías, y ya ves que te perdí Adiós amor, adiós, que seas feliz Y que Dios te dé amor y felicidad Adiós amor, adiós, que seas feliz Y que Dios te dé amor y felicidad Y desde Xochimilco, para todos los sonideros Y la Unión Americana, Grupo Villavo Agustín Teutli, esta es tu cumbia Ya te fuiste de mi vida, a buscar otro querer Que te ve todo en la vida, y te sepa comprender Yo no supe lo que tenías, estuviste mucho tiempo aquí Me decías que me querías, y ya ves que te perdí Adiós amor, adiós, que seas feliz Y que Dios te dé amor y felicidad Adiós amor, adiós, que seas feliz Y que Dios te dé amor y felicidad Hola amigos, soy cumbiamán Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos